Que maravilla, que noche, que hermosura, que pasión Que ternura, que candor, tu y yo jugamos al amor Que dicha de conocerte, que alegría de tenerte Que gran amor y que suerte, tu y yo jugamos al amor Ese juego tan bonito, lo que no me das te lo quito Esa risa, esos gritos, es que el amor es bonito Que aventura que es la vida, que belleza descubrirla Que medicina el dolor, tu y yo jugamos al amor Que camino recorrido, que gozo hemos conocido Que corto nos ha parecido, tu y yo jugamos al amor Ese juego tan bonito, lo que no me das te lo quito Esas risas, esos gritos, es que el amor es bonito Que maravilla, que noche, que hermosura, que pasión Que ternura, que candor, tu y yo jugamos Jugamos al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!